En la colonia de Nueva Imagen Estamos con conocimiento por la jefe de investigación de Inmediato Al parecer son problemas familiares Hay personales en los cuales la viven a tratar de suicidarse Pero con un arma blanca Se trató de lesionar Afortunadamente se tuvo la asistencia de vida Al momento de inmediata Entonces se encuentra recuperándose Tenemos conocimiento de que no hay un órgano civil Que sea disfrutado Pero vamos a canalizarlo a través de la atención a víctimas Para que no tenga la debida asesoramiento Y conocimiento sobre este tipo de situación Por principio general Las preguntas penalmente relevantes Son las que tiene la Fiscalía Aquello inmerso en consecuencia de existencia de delitos Pero no eso mismo en cuanto a problemática De orden tipo familiar En este caso lo que hacemos es Tomamos conocimiento Hacemos una invitación para que vengan a la atención a víctimas La verdad y la atención a víctimas Los trate y los trate Son… 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 ¡Gracias!